¿Qué ha pasado con participar en el estudio, no? Ya, a ver. Entonces, entonces, a ver. Entonces, estamos trabajando con conversión analógica digital. Y lo que les comentaba, ¿no? Era que, por ejemplo, ¿no? Este, las ondas en Marte necesitan un model, ¿ya? Toda la información que se está transmitiendo a la Tierra desde Marte, desde incluso la Luna, ¿no? Se trabaja con modelos, ¿ya? Eso, entonces, lo que se trabaja ya con lo que es fibra óptica. Ya, entonces, la nueva es FPTH. Ya, FPTH, ¿no? Esa es fibra óptica, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajan las fibras ópticas? Las fibras ópticas trabajan con luz. Con un LED láser trabajan, ¿no? Principalmente, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahí no necesitamos modular y o demodular, ¿no? Lo que necesitamos en la fibra óptica es un TransAver. Ya, eso van a ver en redes. ¿Ya? TransAver. ¿Listo? Entonces, el TransAver lo que hace es convertir la luz, ¿no? Convertir la señal de luz en señal eléctrica. Ya, y viceversa, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, ¿qué sucedería, no? Este, alguna vez en la universidad, este, cuando estaba de jefe de la OTI, para el edificio de 15 pisos del año 2016. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Que viene, pues, un proveedor y dice, pues, hay que trabajar con fibra óptica, ¿no? Y se emocionó la gente, pues, ¿no? Pero depende de la calidad del... Depende de la calidad de fibra óptica, pues, porque en cobre se iba a lanzar hasta 10 gigabits, pues, con la categoría 6A, el cable, ¿no? Pero alguien se emocionó y dijo, no, fibra óptica, ¿no? Uno de los proveedores, la idea hubiera sido bastante interesante porque lo hubiera sido bastante interesante porque, ¿no? Te permite transmitir, este, varios señales al mismo tiempo, una serie de situaciones, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Las computadoras no tienen, pues, tarjeta de fibra óptica, ¿no? Lo que tú tienes es tu tarjeta de red. La tarjeta de red, ¿no? Pues, no recibe señales, ¿no? Recibe señales, ¿no? Este, eléctricas principalmente, pues, para comunicarse, ¿no? Entonces, ahí, este, necesitábamos un... Un terminal NT, creo, ¿no? Ya. Así trabaja, ¿no? Entonces... Listo. Ya, después, transmisor, ya, listo. Entonces, creo que esta situación de la... Ya. A ver, ya, ¿qué más, ¿no? Entonces, creo que principalmente, este, bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema. ¿Qué tiene que ver, pues, no? Entonces, analógico y digital creo que está claro, ¿no? Todo dentro de nuestro computador es analógico, mejor dicho, digital. Y cuando necesitamos, este, transmitir información en redes clásicas, este, teníamos que convertirlo en analógico, ¿no? Pero eso ya no sucede con la fibra óptica, ¿listo? Después, el transmisor, receptor, asíncrono, universal. Eso es principalmente, este, puerto serie, ¿no? Lo que es ahora el USB. Listo. Puerto serie, asíncrono, también. Ah, tiene un asíncrono y un síncrono, un puerto serie, ¿no? Vamos a usar un BSSP. Listo. Memoria EEPROM de datos. ¿Dónde vas a quemar? Flash EEPROM de programa. Ya. Continuamos, entonces, ¿no? Listo. Ya. Bien, entonces, por ejemplo, este es, ¿no? Similar al, bueno, es un procesador clásico, ¿no? Si a alguien se le ocurre vender, este, fabricar su propio procesador, claro que tendríamos que empezar desde un 8 bits y entender, ¿no? Hacer ingeniería inversa, pues, para sacar nuestro procesadorcito, ¿no? Un poquito que hemos aprendido, hemos aprendido con mapas de carnaval, hacer algunas, algunos circuitos combinatorios. Vetece. ¿Ya? ¿Ya? Ya, entonces, eso, ¿no? Entonces, igual, pues, tengo aquí, por ejemplo, el registro W, ¿no? Aquí trabaja con el registro W. Ahí no creo que está. Ya, ahí dice, ¿no? Una memoria Flash de 8K. Una memoria RAM, ¿no? 36, 368 x 8K. Timers. Abajo tiene los timers. Sus puertos de entrada y salida. Puerto A, puerto B, puerto C, puerto D, puerto E. ¿Ya? Hay que ver si son digitales puros o PWM, ¿no es cierto? Ya, puerto esclavo paralelo. Bueno, ahora todo es USB, ¿no? Antes teníamos puertos paralelos, ¿no? Temporizador Stimer 0, 1, módulo CPP, ¿no? Convertidor analógico digital, ya hemos hablado bastante. ¿Ya? El usar, después, serial, ¿no? SSP es, este, síncrono, ¿no? Listo. Entonces, la gran ventaja de esto, como les mencionaba, es que tenemos el PixC, ¿no? Solo que los colegas de electrónica ya, para hace buen tiempo, ya me han dicho, no, que no, que no se aprende mucho, pues, haciendo PixC, ¿no? Claro que te ahorras tiempo, pues, de no estar sacando Assembler, ¿no? Pero ahí tenemos, pues, ya hemos hecho unas clases de Assembler, etcétera, ¿no? Este, ya les voy a dejar algún trabajito de Assembler, pues, ¿ya? Porque justamente ahí se han dado cuenta, pues, que... Que es la arquitectura... Que la arquitectura, este, ¿no? Está hecha para el programador, principalmente, ¿no? Entonces, aquí tenemos registros W, ¿no? Entonces, adelante, ahora, ¿no? Que, lo que en el 885 es un, es un registro, el registro A. Entonces, el diseño del programa y la escritura del código fuente en Assemblador o en C, ¿no? Entonces, vamos a utilizar PixC, pruebas, verificación y codificación del código, ¿ya? Grabación del código máquina en la memoria del microcontrolador, ¿no? Entonces, aquí ya, pues, sabemos ingeniería de software, ya ustedes saben programar. Sobre un PCB, ¿no? Y esto, ¿no? Es el grabador del micro. ¿Ya? Aquí tengo uno. Ya, entonces, eso necesitas. Bueno, yo en la casa tengo uno, que está por ahí en algún lugar de la mancha. Entonces, ahí tú metes el microcontrolador, ¿no? Como ven aquí, ¿no? Hay un microcontrolador metido. Este todo es un quemador de PIC. Ya, ese es un quemador de PIC. Entonces, eso puede estar unos 50, 70, 100 soles, dependiendo, ¿no? Entonces, ese no es una placa Arduino, que puedes tener cortos detrás y salida, etcétera. Ya, esa sería la gran diferencia, ¿no? Porque aquí hemos visto que estos PIC, dependiendo del modelo, etcétera. Dependiendo del modelo, etcétera. Dependiendo del modelo, etcétera. Este, ya hemos visto, ¿no? Que tiene puerto A, puerto B, puerto C, etcétera. Ya, hasta puerto D tiene, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahí puedes mandarte las señales. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, entonces, ese es el quemador. Ahora también, ahora también, este, este quemador, eh, lo puedes hacer. ¿Ya? Existe un montón de diseños en internet. ¿Ya? Entonces, lo, simplemente pues quemas tu plaquita, ¿no? ¿Ya? Haces, este, consigues los componentes y lo puedes hacer. También se puede hacer eso, ¿no? Pues nada de otro modo, ¿no? O sea, eso ya viene, pues, en la placa de... Eso viene en la placa del... Del... Del arduino, pues, ¿no? Ya, a ver, pues, regresamos. Ya, este es el quemador. Entonces, solamente es el pixito, ¿no? Ya. A ver, organización de la memoria. A ver, ¿qué hay que...? A ver, organización de la memoria. Esa, memoria de programa, de 8,192 posiciones. 8K Word, si contiene el programa con las instrucciones, ¿no? Este es volátil, ¿no? Memoria de datos RAM, guarda las variables y datos. Memoria de PRO, es una pequeña área de memoria de datos, de lectura y escritura. No volátil, que permite garantizar determinada información, ¿no? Ya. Ahí. Listo. Entonces, tenemos nuestra memoria FLASH, nuestra memoria RAM, ¿no? Entonces, la información contenida en esta memoria se graba previamente mediante un equipo. A ver, este... A ver, a ver. Ya, necesitas un grabador, ¿no? Ya les he mostrado cómo es un grabador, ¿no? Almacena todas las instrucciones del programa, ejecución y queda grabada de forma permanente, ¿no? Bueno, eso sería la gran ventaja, pues, aquí, ¿no? Pero igual, ¿no? En un protobar, este... Prácticamente, teniendo todos los puertos de salida, el PIC ya te hace, este... Ya te hace, ¿no? Prácticamente, todas las funciones del Arduino. ¿Ya? Que ya tiene un MOLEN incluso, ¿no? ¿Han visto? Que ya tiene un... Ya, entonces, en el PIC 16F877, esta memoria es no volátil de tipo FLASH, admite unas mil grabaciones, ¿no? Entonces, está organizada en palabras de 14 bits. ¿Ya? Todas las instrucciones ocupan una posición de memoria de programa. A la posición 0 se accede tras un reset y a la posición 4 tras una interrupción. Pues, memoria de programa, contador de programa, entonces ya sabemos, ¿no? Entonces, la memoria de contador de programa ya sabemos que es la siguiente posición en esa maraña de, ¿no? De 14 bits, pues, ¿no? A ejecutarse. El program counter, ¿no? Qué mal. Ya es, pues, el vector de interrupción, etcétera, ¿no? Una parte alta, la pila, ¿no? Pues, la pila permite almacenar las direcciones a donde deben retornar el programa cuando se finalice una llamada, ¿no? Entonces, todo lo que después de cargar el sistema operativo, todo lo que después de cargar el sistema operativo, este, queda libre, a eso se le llama pila, ¿no? Entonces, un poco hemos visto cómo trabajar con la pila, pues, ¿no? Más que con los registros, ¿no? El A es el que se bate, ¿no? Ahí, ¿no? Porque todo es A, A, ¿no? L de A, todo trabaja, la mayoría de buenas instrucciones, una parte de las instrucciones trabajan con el resultado que se almacena en A, ¿no? Pero eso también puedes almacenar información en posiciones de memoria, pues, pero ahí tienes que ser específico sobre la posición de memoria, ¿no? ¿Ya? El espacio de memoria para la pila no forma parte de la memoria de programas ni de la memoria de datos que tiene el microcontrolado, ¿no? Memoria RAM de datos, este, memoria RAM de datos, ¿no? Bueno, las posiciones de memoria, ¿no? Puede ser banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. ¿Ya? Y lo que queda libre, ¿no? Entonces, modos de direccionamiento. La memoria de datos está distribuida en cuatro posibles bancos de 128 cada uno. Existen dos modos de direccionamiento, direccionamiento directo, indirecto, la posición de memoria con la que se trabaja, viene directamente definida en el código de la instrucción. El código de la instrucción, ¿no? Es decir, el código de datos que se trabaja, viene definida con el contenido del registro FSR, posición 0, 4, 84, 104, 184. Es decir, el registro FSR actúa como puntero de la posición de memoria con la que se pretende operar. Ya. Bien, jóvenes, yo creo que, a ver, a ver, vamos a ver un poquito, ¿verdad? De lo que vamos a hacer ya mañana, mañana. Ya, entonces, vamos a trabajar con punteros, pues. ¿Ya? Entonces, así de simple, si alguien quiere esto, este manual se los voy a esto, se los voy a subir, si es que alguien quiere adelantar hoy día. Pero es igual que trabajar con el Arduino, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un PIC 16F877A, ¿ya? Entonces, el trabajito de encender un reto, lo más práctico, ¿no? Entonces, en el PIC C, hay que hacer clic en PIC Wizard, ¿no? La frecuencia del oscilador, ¿ya? Pues para mañana tienen que tener instalado el PIC Wizard, el PIC C, ¿no? Ahí se los he subido al esto, en la ola virtual. La frecuencia del oscilador debe estar en 4 MHz. Principalmente, entonces, esto se va a crear así, ¿no? Encender LED.h. Estos son los... Configuraciones por defecto, ADC Port. Esto te lo va a generar el Wizard, ¿ya? ADC Clock, PCP Disable, el RTC Interna, el T1, T2 Disable, comparador, etc., ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Nuestro programita, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a... Es un while, ¿no? Entonces, lo complicado que tendríamos que hacer un while, ¿no? Se me dejaría un pequeño, un pequeño, este... Un pequeño semáforo, ¿no? Entonces, Output Height, ¿no? Pin 0, pin B0, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con el puerto B. Delight, 500 milisegundos. ¿No? Ese delay en Ascender, pues, difícil de hacer, ¿no? Entonces, lo vamos a compilar. Y vamos a buscar el archivo. Igual que con el Proteus. ¿No? Entonces, sobre el pic, carga el archivo hexadecimal, ¿no? Generado con pic C, ¿no? Entonces, será EncenderLED.exe, es lo que tenemos que ubicar, ¿no? Ese archivito. Bueno, si es que en nuestro programa le hemos puesto EncenderLED.c, ¿no? En el pic C. Otra de las ventajas, que si quieres puedes trabajar aquí toda tu estructura de datos, ¿no? Tú puedes hacer listas enlazadas, árboles, todo lo que tú quieras. Y el pic C te lo va a convertir muy amablemente, ¿no? Hacerlo, pues. Listo. Entonces, hacemos doble clic sobre el pic, ¿no? Doble clic sobre el pic. Y decimos Program File, ¿no? Aquí vamos a cargar el archivo hexadecimal. ¿Ya? Ahí vamos a cargar el archivo hexadecimal. Y eso es todo. ¿Ya? Y aquí está, pues. Aquí está, como pueden observar, ¿no? Ya está ahí una captura del programa funcionando. Aquí, como pueden observar, aquí está el RB0, ¿no? El cuarto RB0. Bueno, entonces RB1, RB2, RB3, 4, 5, ¿no? Timers, RC1, ¿no? Los puestos ARC, RD, aquí están los RA. Entonces, esto no es placa de arduino, ¿no? Es solamente el pic, solamente el microcontrolador. Ah, bueno, aquí le hemos puesto un osciloscopio, ¿no? Para ver las señales. Un mensaje en LCD, ¿no? Podemos sacar un mensaje en LCD, ¿no? Es lo bonito de todo esto, pues si tienen tiempo, pueden estar revisando todo, ¿no? Ya. Bien, jóvenes, entonces ya es 35. Instalen, ¿no? Los pixe, etcétera. Y continuamos mañana, ¿ya? Fíjense.